Resplandeciente Sol que brilla, hay en tus ojos una luz Miras de frente y tu sonrisa me llena el alma de la cruz Muero por ti y solo me queda la esperanza de poderte amar Darte la alegría que tú quieres que te dé Y descansar contigo vida en un mismo lugar Y ser feliz Rompiendo amenazas que nos quieren separar Y amarte con la vida que nos llena el alma Y ver como el fruto del amor nos abraza Oye yo a ti mujer, no sabes cuanto yo te quiero Dime que puedo hacer para calmar este veneno Nunca te dejaré, antes de ti es un verdadero Yo te vendré, amor eterno Fría o caliente, clavo y cadena Fuego que arde es tu corazón Y miel que salve a la más bella Honra y amable eres la mejor Dulce pasión es lo que transmite tu vida Y a mi corazón Y a mi corazón Pretty de color a mi mundo Te quiero, mi amor Caminaremos los dos juntos sin ningún temor Y con palo Flotaremos sobre las aguas en cualquier lugar Calmaré los vientos y nudos se pondrán a hablar Lo que me llena en este mundo es poder te amar Oye yo a ti mujer, no sabes cuando yo te quiero Dime que puedo hacer para calmar este veneno Nunca te dejaré, partiendo de ti soy verdadero Yo tendré amor eterno Oye yo a ti mujer, no sabes cuando yo te quiero Dime que puedo hacer para calmar este veneno Nunca te dejaré, partiendo de ti soy verdadero Yo tendré amor eterno 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 Gracias.